Valdez, desde muy temprano Mauricio Clark nos anunció que quería dar un mensaje personalísimo desde luego lo escucharemos aquí en Primero Noticias, Mauricio Gracias Carlos, si me lo permiten esta mañana quisiera compartir con todos ustedes algo muy pero muy personal hoy les hablo desde el fondo de mi corazón en los últimos años he luchado a capa y espada en contra de mi adicción a las drogas una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal de 2008 a la fecha he pasado por circunstancias que no le deseo a nadie sin embargo, no me detendré en esta batalla con el único afán de buscar mi bienestar y el de mis seres queridos hoy quiero que sepan de viva voz lo que me pasa acepto que tengo una enfermedad emocional, silenciosa y autodestructiva me queda claro que esta enfermedad no respeta sexo, edad ni condición social no me compadezco ni me justifico simplemente me gustaría decirles que el motivo principal de mi adicción es no aceptarme tal y como soy durante años me la he pasado culpando a todo mundo y peor aún culpando a mis seres queridos tras un largo viacrucis me di cuenta y acepté que el que estaba mal era yo enfrentarme a mi mismo con honestidad y sin tapujos ha sido sin duda lo más difícil que haya hecho y vivido a lo largo de mis 32 años soy homosexual o como dicen soy gay mi familia y mis amigos como este gran equipo de Primero Noticias lo sabe y me han apapachado y querido extendiéndome su mano en todo momento el único que no me aceptaba era yo mismo esta cuestión tan personal y tan importante para mí decidí compartirla con todos ustedes porque ya no quiero seguir aparentando algo que no soy ni seguir sufriendo mis padres siempre me enseñaron a ganar a ser el número uno en todo pero esta vez dejando la soberbia y mi ego a un lado comprendí que para ganar esta batalla primero tenía que derrotarme es por eso que decidí poner mi vida en manos de Dios y poco a poco he ido aceptándome y queriéndome soy Mauricio soy un enfermo adicto y hoy estoy frente a ustedes para decirles que lo único que quiero es sanar y recuperarme a mi mismo con el único propósito de ser libre porque saben algo me encanta la vida y estoy dispuesto a hacer lo que sea por vivirla en libertad gracias de corazón por su comprensión y respeto pero sobre todo gracias, mil gracias por el apoyo que me han brindado a lo largo de casi 14 años que tengo trabajando en Televisa y gracias a todos ustedes de corazón se los agradezco y más que nunca vamos Mauricio, tú sabes que le tenemos muchísimo cariño es un placer tenerte de regreso y nos gustaría seguirte teniendo y teniéndote bien así que aquí estamos tus amigos muchas gracias y lo digo yo estoy seguro a nombre de todos los que estamos aquí sentados y sin más pretextos a los espectáculos que para eso se te paga ya nos hiciste y lloraron falta decirles feliz 14 de febrero etcétera es día de reyes vaya pachangota